Sí, efectivamente por cuarto año consecutivo estamos presentando aquí en la Honorable Cámara de Representantes las actividades que realizamos del Fondo de Crédito y la proyección para el año 2021 en el marco del análisis del presupuesto en la Comisión del Presupuesto de la Cámara comentándoles todas las actividades del Fondo de Crédito que venimos realizando en particular aquellas desempeñadas en el marco de la pandemia de los últimos meses con los nuevos programas y las nuevas actividades realizadas y con la perspectiva para los meses que siguen. En el presupuesto en curso supongo que hubo que ampliar las partidas porque la pandemia modificó todo. Sí, tenemos un 20% de aumento del presupuesto. Por el momento en el marco de la ejecución del presupuesto del año anterior estamos trabajando ajustado al mismo, nos hemos solicitado extensión y esperamos que el presupuesto que se discute hoy con los guanismos presentados sea también adecuado a los fines de la institución. Hay más de 10 líneas previstas para el 2021 que contemplan por ahí esta salida binaria. Sí, nosotros en el marco de las actividades del Fondo de Crédito tenemos alrededor de 10 programas en marcha o previstos, algunos que ya estaban en ejecución antes de la pandemia lo vamos a volver a implementar, a reiniciar y otros que son nuevos y que son el resultado del nuevo contexto económico por un lado y ya de la perspectiva de mediano y largo plazo veníamos desarrollando para la provincia de Misiones. En los números que expuso en la comisión vimos que es importante el porcentaje de devolución la mora por ahí es menor y hay escasas causas judicializadas. Sí, estamos muy satisfechos con la devolución de los préstamos otorgados desde el inicio de la actividad, tenemos una tasa de cobro muy alta aún en el marco de la pandemia no hemos visto modificarse sensiblemente ese guarismo y aquellos que encuentran dificultades de pago se acercan, conversamos, pensamos planes de refinanciación y en algunos casos hemos llegado en la mayoría de ellos a acuerdos por lo tanto el índice de devolución es muy alto lo que nos permite recapitalizar el fondo y volver a prestar. Y para lo que viene más de 800 millones está previsto. El monto para crédito está en el orden de los 800 millones más los gastos operativos lo que nos va a permitir atender un mayor flujo de solicitudes y montos también más.